La verdad es que ahorita somos más papás que esposos. Y aceptarías un trío, pero la realidad es esa. Peleamos y peleamos mucho. ¡Mira de tus gustos! Yo no sabía eso. Muchas de ustedes estaban pidiendo que contestáramos ciertas preguntas, así que el día de hoy volvemos a invitar a mi maridín al canal. ¿Estás nervioso? No. ¿Cómo te sientes estar aquí otra vez? Nuevamente. Sí. Pues, ahorita veremos a ver cómo nos va. Sí, está nervioso. Le hace la mano y le hace la mano así. Ok, las plebonas nos hicieron varias preguntas. Estas preguntas nos las han venido haciendo desde que parí a la Ania. Así que el día de hoy se las vamos a contestar. Son un montón. Yo les dije en mi página de Instagram. Ven a seguirme por allá en todas mis redes sociales. Se las voy a estar dejando aquí en pantalla. Y, por supuesto, en cajita de información, plebonas. Bueno, voy a leer. Son un montón. O sea, todo el mundo... ¿Vamos a leer una y una o tú vas a leer todas? No, yo las leo todas. No, yo las leo todas. Yo las leo todas y ya contestamos. Ok. ¿Te gusta la dinámica? Vamos a empezar. Vamos a leer algunas preguntas, algunas dudas. Yo las leo todas y ya me voy a ir así como que porque son muchas. ¿Pero todas las preguntas van a ser para los dos o imagino, no? Yo creo que es para los dos, sí. Dice, ¿han pensado crear un negocio y de qué sería? Pues sí queremos hacer cosas fuera de esto de las redes sociales, pero está difícil. Difícil en el sentido de que se tiene que planear bien, se tiene que ver bien qué se va a hacer, si se va a hacer o no. O sea, son muchas cosas, no nomás es decir, ay, tengo dinero, voy a poner esto. No, tienes que ver si donde tú vives funciona lo que tú tienes planeado, si no funciona o qué es lo que se está haciendo aquí para ver si tú entras también en esos proyectos. Son muchas cosas, pero sí tenemos planeado hacer varias cosas fuera de esto, no más. Sí, realmente que emprender un negocio físico, hablando de un negocio físico, porque ya los otros negocios que son, no sé, inversiones, eso, bueno, esa es otra, es más fácil, tienes el billete, pues puedes hacer ese tipo de negocios, que es lo que más nos ha funcionado ahorita. Pero ya un negocio físico se requiere mucho de tu tiempo, de tu presencia física y ahorita, pues nosotros con una bebé tan pequeñita, bueno, con dos bebés pequeñitas es un poco difícil, creo yo, pero sí, sí tenemos en mente de qué sería. Mira, aquí en la ciudad, aquí en Guamuchis, donde vivimos, hemos platicado mucho, Oscar y yo, de poner un, no sé cómo le llamen ustedes en su ciudad, pero un club, un, ¿cómo le llaman ustedes allá? Club también, creo que sí. Un salón de eventos, pues, un salón de eventos, algo, ajá, de fiestas, algo campestre, algo así. Estamos en la búsqueda de un terreno, porque pues se necesita un terreno grande para eso, pero más o menos eso, y tenemos otro negocio, pero ese no se los podemos decir, ese ya pronto ustedes se van a enterar. Bueno, no sé si pronto, pero ojalá pronto ustedes se enteren. Ese es top secret. Pero ajá, sí tenemos pensado hacer varios negocios, porque sabemos que esto de las redes, obviamente, no es para siempre. A veces está bien, a veces está mal. Nosotros no todo el tiempo tenemos el humor de estar frente a una cámara, así que, pues claro, creo que ese es la, ese es el objetivo de todos nosotros en algún momento, los que nos dedicamos a eso. Yo siento que las redes sociales es como un escalón para realmente hacer lo que a ti te gusta hacer en lo que si quieres, no es decir, ah, quiero poner un estético, quiero poner uñas. Las redes sociales es un escalón para después ya tener tu negocio propio y ya decir, ah, mira, ya, ahora ya tengo mi negocio propio. Así es, pero sí, sí tenemos pensado en hacer varios negocios. Ojalá, Dios quiera. Ok, nos preguntan, ¿cómo les va como pareja ahora con dos hijas? O sea, ¿ustedes están en la etapa de esposos o papás? Ahorita estamos en la etapa de papás. Sí, la verdad es que ahorita somos más papás que esposos. Y es un 80 a 10, yo creo. No sé si lo estamos haciendo, o sea, no sé si está correcto de esa manera, pero realmente somos más papás que esposos. Y hay ocasiones en que yo le digo a él, estoy cansada de ser mamá. Sí, la verdad, yo le digo a él, estoy cansada de ser mamá. Quiero ser también la trabajadora, ¿cómo se dice? Sí, pues, o sea, la que hace su trabajo, la que sale a hacerse las uñas, el pelo, con sus amigas, la que se echa aquí a ver una película contigo, pero realmente ahorita somos papás casi al 100%. Así es. ¿Cómo le hacen para tener tiempo para ustedes dos solos? En la noche. No más en la noche. Sinceramente sí. O sea, es hasta la hora que las niñas se duermen. ¿Y de ella? Y si es que él se despide, o sea, porque los dos nos acostamos con las niñas. Una duerme a uno, el otro duerme a la otra. Y cuando ya se duermen las dos, a veces tú te duermes. Porque pues él anda más cansado a veces que yo, entonces él se duerme, yo no. Yo tardo mucho para conciliar el sueño. Entonces yo sí, si se duermen todos, yo sí me salgo aquí un rato a la sala y me pongo a ver la tele, o me pongo a chismear, o es como mis cinco minutos Milky Way. Pero si él no se duerme, a veces sí se sale y nos ponemos a ver videos en YouTube, pero es cortito el tiempo, no crean que es mucho. Pero realmente ese es el momento que nosotros podemos tener, porque todo el santo día estamos con esas niñas. De que se despiertan hasta que se duermen. Sí, sí, porque no es como que alguien nos la cuide ni nada. Nada, nosotros nos concargamos de la dos. 100%. Dice, ¿cuántos kilos llevan? ¿Sienten que es más fácil el proceso de recuperar la cuerpo en pareja? Los kilos se los vamos a beber, no les vamos a decir todavía cuántos kilos llevemos. Pero preguntan que si es más fácil como ponernos así en forma juntos, pues. Como llevar el proceso juntos o... ¿Sí me entiendes? Sí, 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 sí. Pero en mi caso es más fácil, o sea, no la fuerza de voluntad, no es eso. Es más fácil para mí en pareja las comidas, las comidas. Porque de voluntad, no es difícil para mí porque si yo digo tal, es tal. Y nos vamos hasta donde sea. Él tiene mucha fuerza de voluntad. Ajá, pero en eso de las comidas, o come esto, come aquello, esto, el otro, o tienes que comer un poquito más de esto, porque para que te ayude en esto, en eso yo soy, ahí así yo no le entro a eso. Entonces, para mí es un, para mí es un 5 en el 50 de que, 50 que tienes que tener tú fuerza de voluntad, porque de qué sirve, te es con tu pareja, si tú ese 50 no lo haces escondidas, vas y te comes un chocolate, o sales a la calle y te comes, entonces no. Es que somos un buen equipo porque él me da la fuerza de voluntad que yo no tengo y me ayuda en esas veces que yo ando como que, ay, ya quiero comer algo. Entonces él me dice, no, no, no hay nada en la casa. Y yo hago la parte de las comidas, porque yo sí soy más como de estar comiendo en casa, en casa, en casa. Entonces me gusta mucho la cocina y andar ahí experimentando y haciendo comidas. Entonces es un 50-50. Él, su parte es la fuerza de voluntad y mantenernos ahí, ahí, ahí. Y yo, el hacer las comidas. Ajá. Siento que sí es más fácil. Sí, es fácil, en ese sentido es fácil en pareja, pues. Yo como mujer sí les puedo decir que es mucho más fácil porque a veces. Pero sí es que te ayuda la pareja en ese 50-50. Ajá, porque a veces en las casas yo sé que los maridos no comen las mismas comidas que tú tienes que comer. No sé, un atún o un pollo a la plancha o vegetales y todo. O sea, al marido va a querer unos tacos dorados, unas tostadas. O carne. Ajá. Sí, cosas más pesadas. Yo en lo personal no batallo con eso aquí en la casa. Comida que está en mi plan es la misma que él va a comer y así sea un atún, él se la va a comer sin renegar ni nada. Entonces, para mí, en nuestra familia, siento que sí es más fácil nosotros hacer todo esto en pareja. Y luego les vamos a contar cuántos kilos llevamos. Pero sí sé súper notamos. O quieren ver un video también de qué es lo que hacemos nosotros como pareja, cómo es que, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, cómo es que comemos, qué es lo que comemos para estar en este plan y todo eso. Puede ser. Si quieren saber, nomás díganos y lo hacemos. ¿Ya te gustó salir de mi casa? Ok, nos preguntan qué piensan en un tercer baby. No digo ahorita, pero sí en algún momento. Saludos. No está planeado. ¿O tú qué piensas? No. 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 ¿Tú quieres un tercero? No. No, planeado no. No, no, no. ¿Tú quieres un tercero? Ahorita no. Ahorita no. O sea, quién sabe, mañana. Mi amor, ya vas a cumplir 40. ¿Y eso qué? ¿Quieres? O sea, imagínate un plebe más. Tú con 60 años. No. Te duele la rodilla, te duele la cintura, te duele la cadera. Pero no lo puedes hacer con la rodilla. Por favor. Pero ocupa las rodillas, papacito. Ocupa las... No, plebes. No, no, no. Nuestra familia, al menos yo no quiero más hijos. Ya no quiero más hijos. No. No. Y ya rato. ¡Tarán! Surprise! ¿Alguna vez Oscar y tú han tenido alguna diferencia, ya sea con la Esme o la Daisy o sus esposos? ¿Cómo, cómo, a ver? Que si hemos tenido algún enojo, algún, este, así, pues, una diferencia con, ya sea con la Daisy o... Bueno, hasta ahorita no. No, plebes. No. Cosas que a veces no estamos de acuerdo, así, pero bien equisonas. Es como de que tú quieres tacos, yo quiero pizza, o sea, de ese tipo de cosas. Pero en realidad... No, pero igual si un día el otro quiere tacos, pizza, ¿sí haces eso? Sí, ajá, no. O sea... Nunca hemos tenido ningún problema. No. O sea... No, nos llevamos bien. ¿Se va a operar alguno de los dos para no tener hijos? Voy o no, creo. Sí, se tiene que operar uno de los dos. Pero no sabemos quién. Y no voy a ser yo. Ni yo tampoco. Y no porque no quiera. No porque... No, no quieres. No. No porque no quiera, porque, ah, dijeras tú... Por machismo. Ajá, no. No, yo tengo como un trauma de las operaciones porque desde niño siempre he estado en, ¿cómo se llama? En quirófano, pero no porque, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo explicar? No porque, ay, yo sea un, ¿cómo se llama? Un mal hijo y ando por todos lados y por eso me opero. No, simplemente sin querer. Ay, cuenta. Yo de que era como de los ocho... No, ocho o seis años yo tuve mi primera operación que fue de una hernia. Y después de ahí me operaron del oído porque se me fue el... No escuchaba. Y de ahí se me fue de aquí también una bola que tenía aquí en la nariz. Y no, he tenido... Ah, yo también... ¿Qué más fue? El señor es el señor mil operaciones. Sí, mil operaciones. Entonces le da mucho miedo entrar al quirófano. Si no es así, algo que realmente tenga de emergencia que entrar al quirófano no va a entrar. Entonces el operarse para no tener hijos no lo ve de emergencia, no lo ve necesario porque hay maneras de cuidarte. Pero yo tampoco quiero entrar a operarme, pero tampoco me voy a tomar pastillas ni nada. Así que por lo pronto pues nos cuidamos con preservativo, pero si a veces pues, si a veces con la bendición de Dios, la verdad. No, y aunque tengas el preservativo es un 99%, entonces no te está diciendo que es el 100%. Pues es que realmente ninguno es el 100% porque ahorita hasta los hombres operados y las mujeres operadas pueden salir embarazados. Bueno, te digo, entonces, si es la misma, ¿para qué voy a hacer algo que no es de mi agrado? Ay, no, es que Dios no nos envió otro hijo. Ya, ya, Diosito, ya nos mandaste dos. Muchas gracias, fuiste muy amable con nosotros. Te lo agradezco con todo mi corazón y mi alma. Ya no más. Ya esta mamá no puede más. Preguntan. Esta pregunta es como que muy solicitada. ¿Cómo le hacen para tener intimidad con dos niñas? Y todo, muchas preguntas. ¿Cómo le hacen para no apagar la pasión del delicioso? Este... ¿Pues en la cama? ¿Quién de los...? No, o sea, sí me explico, o sea, hay muchas preguntas referente a eso, que sí, ¿cómo le hacemos para tener intimidad? ¿A qué horas? Pues ya que se duerme la niña, no me voy a que no estén despiertas. ¿Cómo le hacemos? Pues ya que se duerme. Real, que ya que se duerme. Y si es que me queda... Si es que me queda paciencia, humor y ganas. Y tiempo. Y tiempo. Y pues, es la verdad. Es que ya les dijimos al principio, nosotros somos más papás realmente ahorita. No sé cuándo va a llegar el momento ese en el que ya podemos como balancear un poco el papel de papás con el papel de esposos. Pero ahorita en ese momento somos más papás. La realidad es esta, además. ¿Quién de los dos tiene más paciencia para las niñas? Pues yo creo que es un 50-50 ahorita ya yo creo. Porque un día puedo tener yo, un día puedo tener ella y así. O sea, no es como que... Antes yo era más paciente con el día, pero porque estaba más chica. Y la podía controlar más rápido, pues en el sentido que no era tan traviesa. Si le decías que no, era no y ya no, nada. Y era más así llorita, como ya mira la tele, ya mira, ya ve gente en la calle. O sea, ya su cerebro es más grande, ya comprende más cosas. Pues ella es más rebelde, pues entonces ya no la puedes controlar tan fácil decir, hey, siente de aquí y no te muevas. No, le dices aquí y ahorita está allá. Así es. Entonces, sí es como que al principio él era más paciente, pero ahora no. Ahora yo sí le digo, hey, relájate. Relájate porque te estás pasando. O sea, sí estás perdiendo la paciencia muy rápido con las plebes. No con Ania, con Lía, pues. Ania está chiquita, es una bebé, ya no hace nada. Más bien yo a veces sí pierdo la paciencia. No tanto tiempo, pero sí pierdo la paciencia cuando... No es llorona ni nada, pero ustedes saben, las mujeres a veces traemos miles de cosas y ya de algún parpadeo que hicieron ya explotamos. Pero no fue un parpadeo, sino fue todo lo que nos pasó antes del parpadeo. Pero realmente creo que somos ahorita 50 y 50. ¿Cada cuánto se debe hacer el chiquichiqui para que no se muera esa cosa? A ver. ¿Cada cuánto se debe hacer el amor? ¿Cada cuánto debemos de tener relaciones para que no se nos muera la pasión? Esa es la pregunta. ¿Me estás preguntando a mí o...? Te estoy preguntando a ti. ¿Pero cuánto para mí o en general? Ah, ¿para mí? Sí. ¿Cuántas veces tiene que hacer? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Cada qué? Lo necesario. ¿Y cuánto es lo necesario para ti? Lo necesario puede ser dos, tres, o sea, depende de cómo tú andes, ¿cómo se llama? Pero en general. Ah, ¿en general? Con unos tres, yo creo. ¿Con unos tres qué? Tres veces al día. Ay, pobrecito. Ay, brincos de aras. Pobrecito. ¿Qué? Serán tres veces cada tres meses, papacito. Aquí debemos de hacer lo que es, reales. Tres veces al día. Ni en tus sueños. Ay, me estás preguntando a mí qué es. No te... No te... No te... No te... Ah, para ti. Bueno, eso sí es cierto, 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 sorry, sorry. No, para mí, cada cuando se debe tener relaciones así en pareja. Obviamente, el contexto de cada pareja es distinto. Nosotros con dos niñas, porque son bebés, o sea, tan chiquitas todavía, ocupan de muchísima atención y tomemos en cuenta que somos papás 24-7. Obviamente, yo creo que, o sea, para mí, si una vez lo hicimos en la semana, está perfecto. O sea, ya cumplí con mi check y ya, y ya. O sea, tú estás diciendo por lo menos una vez a la semana. Una vez a la semana, sí. Pero, pues sí, una vez a la semana. Y si no se hace una vez a la semana, por mí también está perfecto. Puede ser una vez a la quincena. La verdad. Es que para flojera. Dice, ¿cómo es su vida como pareja con dos niñas? Ha de ser un poco complicado para ustedes con dos bebés. ¿Cómo es tu vida? Bueno, no, ¿cómo es nuestra vida de pareja? Es complicada. Es complicada, pero no imposible. Ajá. Pero sí es complicada tener... Oscar y yo éramos muy aventureros, muy de salir a ver películas, de ver series. O andar así en la calle y dándole vuelta. Ajá. Y ya con dos bebés, pues eso es prácticamente imposible. Justamente hoy platicábamos de que cuándo va a ser el día en el que vayamos a ver una película de nuevo los dos. Porque, pues nos gustaba mucho ir a ver películas en el cine. Y ahorita es imposible. Una vez fuimos a ver una película, pero pues Lía, 10, 15 minutos se quedó ahí. Y porque se la habían acabado las palomitas. Sí, ajá. Se le acabaron las palomitas y ya. Mejor le tuvimos que dar el teléfono y ya nosotros vimos la película. Pero en realidad se ha sido un poquito complicado como volver a... Volver a ser pareja. Volver a ser pareja. Nos preguntan. ¿Les gustaría alguno de los dos tener un niño? ¿Como un niño o un varón? Sí. Hay que dar cuenta. Si lo mandan, está bien. Y si no lo mandan o si ya no tenemos... O sea, no es como una prioridad o un deseo para mí. Ajá. No, porque como dijimos ahorita, con las dos que tenemos estamos bien. Si llega, bienvenido. Ajá. Si llega, bienvenido. Porque un hijo, o sea, es una cosa maravillosa. Pero yo, por lo menos yo, nunca me he visto de mamá de un varón. Nunca. Y no es como un deseo tampoco tener un varón. Si Dios me manda un varón, qué perrón. O sea, qué bueno. ¿Sí me entienden? Porque un hijo es un hijo. Sea niño, sea niña, un hijo es un hijo. Pero no es como que yo diga, oh, me muero por tener un niño. No. Yo soy muy feliz con mis dos niñas. Son muy felices. A mí me encantan las niñas. Entonces, yo por mi parte no. Está bien. ¿Cómo le hacen para no pelear por la rutina? ¿Cómo le hacemos para no pelear? Mi vida, te voy a contestar yo esta. A ver. Te voy a dar chance de que tú pienses tu respuesta. A ver. ¿Cómo le hacemos para no pelear? Nosotros peleamos. Para empezar. ¿Para empezar? Para empezar, nosotros peleamos. Y creo que este último año hemos peleado más. De lo que hemos peleado en todos nuestros 17, 18 años que llevamos juntos. O sea, este año, este año ha sido difícil. Ha sido, sí ha sido bien complicado. Por mi parte, pues por mi parte sí puedo decir eso. Que me pasaron muchas cosas. Nos pasaron muchas cosas como familia. Llegó, llegó una bebé y teníamos una bebé. O sea, no es como que ya tuviéramos un niño, una niña más grande. Que supiera, no, era una niña chiquita. Estábamos criando una niña chiquita cuando llega otra bebé. Que ojo, no nos estamos quejando. Somos muy felices con nuestras hijas. Pero la realidad es esa. Peleamos y peleamos mucho. A veces no podemos llegar a un acuerdo. ¿Cómo le hacemos? Pues no tenemos, ojalá supiéramos cómo hacerle para no pelear. Pero pues realmente ahorita sí nos está costando un poco de trabajo como adaptarnos los dos. Todo el mundo me ha dicho, Yoshi, es normal. Ten paciencia. Es una prueba bien difícil. Tengan comunicación y todo eso. Pero pues en el momento sí está difícil. Entonces no te puedo dar una respuesta a eso de cómo le hacen para no pelear. Porque todo el mundo pelea. Realmente, ajá, todo el mundo pelea. Pero sí puedo decir que este año sí hemos peleado más. Ok, a ver, ya te puedo decir algo. Todo el mundo pelea. ¿Y tú crees que las personas que no pelean porque no se quieren? No. Ok. No, 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 no. Una cosa no tiene, para mí, verdad, no tiene, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo digo que cuando uno discute es porque no estás de acuerdo en una situación. Pues no es porque, oh, yo te sigo queriendo y te sigo amando, pues simplemente no estoy de acuerdo en tal cosa que tú estás haciendo. Por eso estoy discutiendo contigo, porque no hemos podido llegar a un acuerdo los dos. Por eso está la discusión. Pero el amor no tiene nada que ver con las peleas. Claro que cuando no hay amor, una pelea también se vuelve a lo mejor más. Más grande. Más grande, porque pues tampoco no hay nada que te motive a estar con la persona. ¿Sí me explico? Sí. Yo pienso. La siguiente pregunta dice que es para los dos. ¿Qué los enamoró uno del otro y aún están enamorados? A ver. ¿Y aún están enamorados o ya es costumbre? Deja pensar. ¿Qué me enamoró? ¿Qué me enamoró de ti? O sea, ¿qué te enamoró de ti? ¿De qué te enamoraste tú de mí, pues? ¿Y qué me enamoré yo de ti? A ver, tú de mi primera. ¿Sabes? Estaba muy rápido. ¿Muy rápido qué? Ok, te contesto mejor si seguimos enamorados o ya es costumbre. De mi parte, yo sí sigo enamorada. Ok, yo te voy a contestar también esa pregunta. Yo también sigo enamorado de ti, pero se le tiene que agregar. Ay, pero. Sí, sí. Y yo que también tú lo tienes y otras personas también lo tienes. Ok. Vivir ya 20, 30, lo que sea, o como nosotros que vamos, dijiste, ¿cuánto? ¿17, 16? Se le tiene que agregar también la costumbre. O sea. Sí hay costumbre. Ajá. Sí hay costumbre. Cuando tú tienes 5 años, 2 años, si es amor, o sea, vamos a ponerlo, si es amor puro, así de que, porque no hay costumbre, no hay costumbre, no hay costumbre. En cambio, cuando tú tienes 20, ok, tienes camino más recorrido, conoces más, un poco más a la persona, sabes lo que quiere y todo, y hasta a lo mejor la puedes a querer hasta un poco más que si tienes 2 años, porque en 2 años tú no puedes conocer a una persona bien y decir, ah, la mamá de mis hijos, qué sé yo. En cambio, cuando tú tienes ya más años, yo pienso que llegas a enamorarte hasta más de esa persona, porque de tanto que la conoces ya, pero también, para mí, también entra ya ahí un punto de la costumbre, para mí. Pero si sigues enamorada de mí. Ah, no, sí, sí, pero estoy diciendo, entra también. Con esto, bebé. Entra también a la costumbre. Con esto la armamos. Con esto tengo. Yo lo de la costumbre, no, no puedo decir nada de que haya costumbre en esta relación, porque esas niñas no nos dejan de que haya costumbre de nada. Yo siento, ¿verdad? Esa es mi opinión. Que si sigo enamorada, sí sigo enamorada. Yo sí. Si no siguiera enamorada, difícilmente pudiera seguir aquí. Difícilmente. Eso es lo otro. ¿Qué me enamoró de ti? Es que yo creo que ya hemos contado esta historia o no sé. Pero cuando yo recién empecé con él, pleonas, o sea, que fuimos novios, realmente yo puedo decir, y yo se lo he contado a él, que yo empecé a sentir amor por él como hasta los cinco o seis meses. No es como de que yo me puse de novia con él por pura mula que andaba yo con mi otro amor. Remember? Yo estaba enamorada de otra persona y pues como ya no estaba con esa persona, entonces, o sea, sí estaba y no estaba, pero por hacerlo enojar me puse con él y yo no sentía nada por él. Pero fueron pasando los meses, fueron pasando los meses y yo me enamoré. Pero de qué me enamoré? No sé, no me acuerdo. Pero qué chistoso. Cómo te, cómo, cómo te puede, cómo se llama, enamorarte de una persona que ni siquiera te gustaba. No, 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 no. No, no, no estoy diciendo. No sé. Ah, pues vea, vea. No sé, porque si es cierto, tampoco es como que me gustara, o sea, no era mi tipo para nada. Es que ustedes ya saben esa historia. Creo que ya se las conté. Y si no. O sea, no era mi, no era mi tipo para nada, para nada. Pero ves, entonces, entonces sí estoy viendo lo que estoy diciendo. ¿Cómo a ver? No sé No, no, yo sé Pero yo estoy diciendo Cómo, ¿verdad? Y ya ves Ahorita ya tiene a tu chamaco Y ya tengo dos ¿Me quieres hacer otro? No Espero que no Ah, pero faltas tú ¿Qué te enamoró de mí? Sí, ya te preguntan No, ¿qué te enamoró de mí? A ver No me dices tú tampoco Ah, mi amor Yo no me acuerdo Te estoy diciendo que no sé No me acuerdo Pero tú sí te enamoraste de mí O sea, tú sí me viste Y te enamoraste de mí A ver Yo creo que fueron tus ojos Yo creo Ah, pues no sé Ni siquiera me miraste A los ojos esa vez Ah, tú es que te mire Las patas yo creo No, porque llevaba Guarachitos así cerrados Ah, ¿sí te acuerdas? Claro Eran unos que se andaban usando Eran como unos de esos Que son cerraditos en frente Y traían muchas piedras Mucho de todo Plebes ahí No, pues Es que pues ¿Ya cuándo te llevamos? No, no, no Tú dime Yo me acuerdo del día Que yo te miré ahí En esa fiesta Pero tú a mí no me enamoraste O sea, no es algo que yo diga Ay, guau Pero yo sí te enamoré a ti No, no No, no Tú sí te enamoraste de mí No, no No me enamoraste ¿Cómo se dice? Tú te enamoraste No, no, no No, no Tú te enamoraste Admítelo Porque me buscaste Por cielo, mar y tierra Si te hubiera llamado la atención Así aquí son Mira Ay, morra No Una cosa es muy distinta Enamorarte Y otra cosa es distinta Que te llamó la atención Entonces te dice Ah, voy a investigar a esta muchacha Porque me llamó la atención Ay, te enamoraste Bueno, ya que me conociste ¿Qué fue lo que te enamoró de mí, pues? No, pues no Pues todo Él se enamoró de mí Y punto, bebes Ah, ve ¿Cuál es el...? Nos preguntan ¿Nunca te ha engañado, Oscar? Pues tú debes de saber No, yo te diga Ay, sí, sí te engañé No que yo sepa No que yo sepa Con eso basta No que yo sepa Si supiera No creo que este señor Estuviera sentado al lado mío No tuviera ese privilegio Pero hasta ahorita No que yo sepa Él solo sabrá En su conciencia lo llevará Allá vas a pagar Maldito Todos los que me pudiste haber hecho Que yo no me hiciste Y que no sabrás No No, lo que te iba a decir Es de que Y cuando vi ¿Te acuerdas que vivíamos Ahí en California También las cosas Que comenzaban Que según te mandaban Por mensaje Y decían Ay, que yo lo miré Que no sé qué Sí, hace como unos siete años Más o menos Sí, aquí en el canal Me dejaban muchos comentarios De que Yoshi Te están poniendo el cuerno Yoshi Tu marido anda con fulano Su pano Me engana Pero engana Y no sé quién más No sé Nunca me comprobaron nada Yo nunca miré nada Pero eran personas Conocidas Porque decían En el trabajo ahí Del fulano Para no decir No, en el fulano Lugar donde trabajaba Ay, qué casualidad Que esas personas ¿Cómo saben el lugar? Porque No sé Él siempre decía Solo él sabrá Pleonas Y en su conciencia Lo llevará No, y hasta iba al trabajo Y miraba A ver si estaba trabajando ¿Eh? Ay, qué ridícula soy Ajá Iba al trabajo A ver Si está trabajando No están platicando con alguien A ver si yo me voy Así ¿Eh? Sí, o sea Sí pasé mi momento De ridiculencias Si es cierto Que no hagan eso Sáltense Les recomiendo Que se salten Esa etapa De andar buscando A ver si el marido Sí está trabajando O si les anda poniendo El cuerno Sáltense esa etapa No hagan esas ridiculencias Como yo las hice Ya ves Por favor O sea, sí hubo personas Pero ¿Sí hubo personas de qué? Que andaban así pues Ah Andaban buscando Que nos saliéramos De preto Pero no Nunca Está ¿Qué es lo que más te gusta Y lo que menos te gusta De Oscar Y viceversa? Ok Ok Yo empiezo Yo empiezo Yo empiezo A ver ¿Qué es lo que más me gusta? Pues es que aquí no especificaron De qué Es como en general ¿Qué es lo que más me gusta De él? Lo que más me gusta De él Es que cuando Realmente Él quiere Puede llegar a ser Muy ¿Cómo se dice eso? Cuando Cuando Oh, te voy a sobar Te voy a dar masaje Oh, ten tu pastilla Oh, ten aquí tienes agua ¿Cómo se dice eso? ¿Servicial? Servicial Puede llegar a ser como muy atento En ese sentido Muy, muy servicial Sin que yo se lo pida Sin que yo se lo diga Sin que nada Y eso Eso te hace sentir bien Te hace sentir bonito Pues Lo que menos me gusta de él Lo que menos me gusta de él Es que me alegue Que no dijo algo Que sí lo dijo Y lo pudo haber dicho Hace un segundo Y quedar grabado en cámara Pero en un segundo después Él me va a alegar Hasta la Que él no dijo nunca eso Y eso a mí me Miren plebes Eso Hagan de cuenta Que a mí me prenden Una lumbre en el estómago Y eso Con eso tengo Para que arda troya En esta casa Porque eso me saca A mí de mis casillas Que me diga Es que yo no dije eso O que me diga No Pues es que como tú Tú lo tomaste de esa manera Yo no lo dije así Tú lo tomaste de esa manera Eso a mí plebes Mira Me enferma Me enferma Y esta casa se prende En un segundo Así Eso odio de él Pero lo otro Sí me gusta mucho Ahora Ok Lo que a mí me gusta de ti ¿Qué me gusta de ti? Es que hay mucho Una cosa A ver Deja escoger No batalles Solamente sí Escoge una bebé ¿Qué me gusta de ti? También eres muy servicial También No me copies No me copies Ah ¿No es servicial entonces? No No me copies Dije Di otra Estás batallando mucho No pues eso Es que era Estás dudando mucho No Eso también era mío Porque es servicial En el sentido de que De que Si yo te digo Oh Oh tengo hambre Oh quiero esto Oh como en eso de Cuando hacemos dientes Y eso Que yo te digo Oh que vamos a hacer Y que tú lo haces así Todo rápido Pues eso me gusta Que de volada Haces eso Pues eso es lo que me gusta de ti Que haces cosas así Y lo que no me gusta de ti Ahí decía que en general Lo que fuera ¿Verdad? Ah lo que no me gusta de ti Es que eres Muy ¿Cómo se llama? Desordenada Desordenada Y dejas todo Donde sea Pongamos aquí Puedes una cosa Acá ponemos otra cosa Y al rato que lo andas buscando ¿Dónde dejé aquello? ¿Dónde dejé el otro? ¿Dónde dejé el otro? Y se enoja con todo el mundo Porque no lo encuentra Y hasta me echa la bronca Que yo lo escondí Digo que yo lo guardé Porque tú Ok Pero en mi defensa Yo soy muy desordenada Pero él es muy ordenado Entonces Cosa que yo en mi desorden Tengo mi orden No Y ustedes saben No, no Sí Yo en mi desorden Tengo mi orden Yo sé dónde está Cada cosa en mi desorden Entonces Él quiere venir A ordenarme mi desorden Y entonces Me hace un desorden Porque pongamos Pongamos Y yo ya no sé Dónde están las cosas Y yo le digo ¿Dónde me la dejaste? Y él me alega Y me le da Yo no te la agarré Yo no te la agarré Yo no te la agarré Yo no te la puse ahí Hace poquito Se me perdió Una cosa que yo necesito Aquí para mi computadora Pero yo no la guardé Yo no fui Dices tú Pero ahí están las cámaras Es más Ahí están las cámaras Voy a ver las cámaras Ok Porque han de saber Bebes Que aquí en esta casa Hay circuito cerrado Por todas Hasta en el baño Tenemos cámara Para ver quién entra al baño Entonces Próximamente La casa de los famosos Ahí está Sí Aquí parece la casa de los famosos No encontraba yo esa cosa Y me dice Dime Busca dónde la guardaste Y yo le digo Tú sabes muy bien Que yo no guardo nada Esa cosa puede estar Tirada en el piso Allá en donde Nadie le importa Pero jamás va a estar guardada Porque yo no la voy a guardar Y ese Y de repente Ahí ya lo dejé por la paz Porque yo me estaba muriendo de coraje A los días Lo encuentro Metido en una bolsita Esa no soy yo Eso yo no lo hice Pero espérate ¿Cuándo ¿Cuándo me has visto yo Que me meto al estudio? Ah deja acomodado Aquí el estudio No Pero puede ser que lo miraste En la mesa Y dijiste Ah voy a meter todo esto aquí Pum pum Se lo voy a dejar allá No Sí ¿Cómo le quedó? No Ahí en el estudio no Si te ha tirado ¿Qué te ha tirado? Es cierto Es más El teléfono Uno de los teléfonos A veces yo lo dejo en la barrita Y de repente digo ¿Dónde está? Oh está ahí en las cajas Yo nunca lo pongo en las cajas Jamás ¿Por qué ira? Jamás Nunca Imagínate No, no Si está bien Pero lo que yo No, no Ahora voy a decir No, no Pero él me llega A hacer un desorden En mi desorden Imagínate Lo dejas aquí en la mesa Ahorita tenemos nomás a la lía Imagínate cuando tenga dos niñas Lo dejas aquí ¿Dónde dejé el teléfono? Ok Cualquiera lo puede agarrar La lía Hay veces que me ha escondido La lía El teléfono Y lo apaga Ajá Y lo apaga Y ante el teléfono No sé Se me viró Dice Y ya Para encontrarlo No, es un chon Para encontrarlo Imagínate Imagínate que te lo agarre Y tú lo ocupas En cambio De otra manera Tú lo dejas en un lugar alto O donde no lo agarren Tú sabes que vas Agarras el teléfono Y ahí va a estar Sí, mamá Pero no estamos hablando de eso Estamos hablando De que tú dices Que yo soy desordenada Sí es cierto Soy bien desordenada Pero él llega Y me desordena Todo mi desorden Y eso no está bien ¿Ok? Me desordena Todo mi desorden Claro Dice ¿Quién consiente Más a las niñas? Yo creo que tú O de como decirle cariños O como O como es eso Pues es que están chiquitas Bueno Mira, bueno Es que mira Ya, ya, ya Ya agarré otra vez Porque vamos a decir Tú le dices Como más cosas verbales Vamos a ponerle A las niñas No, no, no Pero es que Pero, espérame No, pero es que ellos No te están preguntando Quién es más cariñoso Se están preguntando Quién es más Quién las consiente más Por ejemplo Si la lía dice Quiero un calcito Y yo No, eso no debes de comer El día de hoy Hasta el domingo Pero, ajá Porque si nos bajamos A la tienda Pues ya Sí, o sea Sí, él Sí, él Vamos a un Oiga Estamos allá en el otro lado Vamos a la Rosa Un juguete Por favor Y le hace la lía Por favor Es más Ni siquiera Hay veces que ni siquiera La lía pide un juguete Y él ya viene Con un juguete En la mano Mira la lía O me dice a mí Mira este O sea Y hay veces que yo le digo Ya, párale Tiene muchos juguetes La lía Imagínate Cuando tengamos Ya las dos más grandes Yo creo que Él es el que consiente más Sí Él es más consentido Yo sí soy más como No, espérate No Oye, él dice ¿Qué opinas del sexo Por el Asteístico? ¿Para mí? ¿O para ti? No dice Específicamente Vamos a decir Que los vamos a hablar Los dos Bueno A mí O sea No O sea Nunca digas Nunca de algo Que no has hecho ¿Verdad? Es como en comida O en general No me digas Ay, no me gusta brócolis Y no lo has comido Pero en ese En ese En ese tema Yo hasta ahorita Te puedo decir Que no me gusta Y tampoco Ni te llama la atención Ni te llama la atención Ni te llama la atención Nada, 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 nada ¿Para ti? Para mí Para mí Pero hay personas Que sí les gustan Y dicen No, la neta Está bien perro Lo tienes que hacer Muy sus gustos ¿Verdad? Y también quiero que Hacer eso Tampoco no te hace gay Porque una cosa Es que te guste Y otra cosa Es decir Ay, soy gay Pero muchas Muchos O muchas personas Lo malinterpretan Y dicen Ay, que ya le gusta Que es gay Para mí Antes Mucho antes Pues sí Cuando uno no tiene conocimiento O es inmaduro Piensa esas cosas Pero hoy en día Que ya Hay muchas cosas Que te dicen Que eso no te va a hacer Entonces Dices tú Si es cierto Es mentira Lo que dice la gente Pero a mí O sea A mí No me llama la atención Ni me da curiosidad A mí tampoco me llama la atención Hermosas La verdad es que Mi asterisco Lo tengo bien cuidado ¿Qué te ríes? Nada ¿De qué te ríes? No, me estoy riendo mal No me veo yo así que No 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 me ha dado ni curiosidad Tampoco Y ok No te da curiosidad A ti, ¿verdad? Para ti Ajá Ok ¿Y no te ha dado curiosidad Hacérmelo a mí? No, tampoco Tampoco De hecho Me da como cosa Porque como yo sé Que tú no te sientes Muy a gusto Con eso pues Con que no es algo Que tú quieres experimentar Ni nada Me siento yo Más incómoda Al querer hacer Y no O sea No, no Nunca No tengo esa Esa curiosidad De hacerlo De hacértelo ¿Y tú crees que si Que si tú un día Lo hicieras con tu pareja? Amén Con tu pareja Como ¿No sentirías tú Como que le quitarías Como sombrío? O sea Porque Porque tú eres como Un poco Un poco Como No sé decirlo Como ranchera Pero como No eres tan Tan ¿Cómo se llama? Tan de esta época Pues ¿Sí sabes cómo? Sí No, si soy de esta época ¿Piensas que soy ranchera? No No, yo pienso como que Yo Eso es lo que yo pienso Yo pienso que soy open mind Sí Open mind Pero siento como que tienes un poquito Pues como que todavía Creo que sí me costaría mucho trabajo O sea Si tú un día me lo pidieras Si tú un día me dijeras Oh, quiero experimentar Creo que sí me va a costar trabajo Sí me va a costar trabajo Este Hacer esas cosas Pero Siento que No sé Como que No me veo yo haciendo eso No me veo yo viendo a mi pareja En esa En posición Y así No sé No voy a decir que nunca lo voy a hacer Porque uno nunca sabe Nunca digas nunca Ustedes saben que Cuando uno Está en esos momentos La verdad es que Lo más bonito es experimentar Lo más Es una cosa así pues Que te hace sentir más En el momento Pero hasta ahorita Siento que Que No más de pensarlo Me siento incómoda No más de pensarlo Me siento incómoda Pero ojo bebé Si un día quieres Tú no más dime O si tú quieres O sea O si tú quieres O sea Dime y lo podemos platicar Y vemos cómo empezamos De poco a poco Pues pero O sea No te sientes No retraigas tu sentimiento Por lo que yo estoy diciendo Que me voy a sentir incómoda ¿Sí me explico? Pero Realmente ahorita No sé Yo también Ni yo me siento Con curiosidad De que me lo hagan a mí Ni tampoco me siento Con curiosidad De hacérselo a mi pareja Y ni él tampoco Me ha dicho así Así que Estamos bien ¿Qué opino? Que cada quien es libre De hacer Lo que se le dé su gana Con su pareja Y punto Y a nadie le tienen Que dar explicación No Eso Será muy tremenda A ver ¿Aceptarías un trío? Yo ahorita te puedo decir Que Yo sí Yo sí Pero no de hombres O sea Estoy bromeando Estoy bromeando Yo no Tú sí Yo sí ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Sí O sea Tú no harías uno O sea O a tu pareja Y otro hombre Tú no Yo ni con mujer Ni con hombre No Pues está bien O a lo mejor Se hiciera un trío Pero o sea Con un muchachón Que me gustara mucho Pues así O sea Dos muchachos Que te gustaran mucho Claro Tú y otro muchacho Por eso Ni modo que lo hicieras Con una persona Que no te gustara ¿Y tú cómo sabes? A lo mejor Yo te estoy cumpliendo La fantasía a ti Y te estoy trayendo A una muchacha A mí no me gusta la muchacha Pero la estoy teniendo Porque puedo cumplértela a ti Pero pues ya Ya es como Tú decidiste hacerlo así Pues estamos De tus gustos Yo no sabía eso Ah pues ya sabes Ay pobrecito Aquí no estamos Para complacer a nadie Dijo la Marcela Mistral Aquí no estamos Para complacer a nadie Fíjate papacito Ok Pero o sea Pero fíjate No es como que Lo deseo Lo anhelo No simplemente Si llega No no Espérate Si llega No es como que Ay vamos a ver Es como que Si Tú Espérate Espérate Porque Como que A mí pues Como que Si está medio De que A ver Vamos a ver las cosas Bien como que No es como que Ay si vamos a hacer Así como Como si nada Pues como que Si se tiene como que Platicar Dijeras tú la cosa ¿Qué de? Me acaba de decir Que tú también Es mentiras No pues ahora te aguantas Es mentira Jamás Dice ¿Cómo manejan Las finanzas? ¿Comparten Cuenta bancaria Para gastos personales? Esa la vamos a Javier Misterio ¿Cómo manejamos Las finanzas? Pues cada quien Con su dinero Somos muy buenos No 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 me refiero Que cada quien Que dice que Se comparten Ah Eso es lo que Estaba preguntando Dice que cada quien Tiene su dinero Pues ella su dinero Creo que las hemos Manejado bastante bien Creo que Creo que las hemos Manejado bastante bien No somos gastadores Este Si gastamos Si llegamos a gastar Pero cuando llegamos a gastar Es en ropa Para surtirnos De la ropa de temporada En cosas Que si valen la pena Pues o sea Ajá Gastamos en nuestras necesidades Nos damos pocos lujos La verdad Pocos Que si compartimos Cuentas bancarias No Él tiene su cuenta Yo tengo mi cuenta Pero al final del día Lo que hay en su cuenta Es mío Y lo que hay en mi cuenta Pues es de él O sea no es como que Oh tú cuánto tienes Oh tú cuánto tienes Oh qué andas gastando No Pero si somos muy responsables En nuestros gastos Y en las cosas así Materiales que vienen siendo Si nos compramos cosas Pero no somos extravagantes En el sentido de ¿Sabes dónde somos bien Y responsables? ¿Dónde? En las cleves Gastamos en esas niñas Miren le compramos de ropa De costas De esas clevitas Pero fíjate Tú eres irresponsable Pero yo te digo Ok Le compras un montón de ropa Ok Aquí en México ¿Cuánta ropa te puedes comprar? Y sin menospreciar A la ropa que hay aquí Pues en México Pero de calidad O sea Me hace sencillo De que la metes a lavar Y te va a salir igual ¿O no? O sea Y en cambio La Lía ahorita Que come y se ensucia ¿Cuánto te dura La ropa pues intacta? Sí, sí Es una irresponsabilidad Yo digo irresponsabilidad Porque realmente Si gastamos un chorro En esas dos niñas Pero es una irresponsabilidad gustosa Es de esas culpas gustosas Que tiene uno Porque Pero de ahí en fuera Creo que somos muy buenos Administrando nuestro dinero No lo gastamos en cualquier cosa ¿Disfrutaban más el delicioso Antes o después de ser papás? Pues antes ¿Crees que antes? Sí, porque Antes No tenías como O sea Más responsabilidad De decirte Ah Me tengo que Cállate O cállate O O rápido O ¿Cómo se llama? Ahorita no Porque Como se llama Estoy cansada Porque ya estuve con la niña Todo el rato Yo pienso que 50 y 50 Porque antes de tener a las niñas Ok Antes de tener a las niñas Yo siento que ahora A pesar de que no tenemos tiempo Y de que estamos cansados Y de que estamos ocupados Yo antes tengo todo cansado Espérate Ahora Nos conocemos más Tú 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 Sabes que te gusta Sabes que me gusta Y viceversa Pues también yo sé que te gusta Y que no me gusta Y así Entonces como que Como que cuando tú conoces mejor a la pareja En ese sentido Disfrutas más Si me explico Y cuando no teníamos a las niñas Nos conocíamos menos Y probablemente experimentábamos menos Hacíamos menos cosas Y teníamos más tiempo Menos estrés Menos responsabilidad Menos de todo Pero nos conocíamos menos Yo digo que Yo pienso Por ejemplo Antes no me chupaba los pies Y ahora sí Hay muchas cosas Pues hay muchas cosas Que antes no hacíamos Y que ahora Sí las hacemos Yo ahorita soy muy floja Yo ahorita soy muy floja Y traigo pedos con eso Después de que Obviamente engordé Y todo eso Y luego me chingué la pata No puedo hacer mis cosas Como las quiero hacer Porque me duele el tobillo Mis posiciones que a mí me gustan No las puedo hacer Porque me duele el tobillo Estaban perronas Pero 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 siento que En cuestión de tiempo Y de que Estás como más relajada Más de todo Pues antes Pero en cuestión de conocernos Y de hacer como más cositas Así Siento que ahora Yo Esa es mi opinión Pero pues tú dices Que antes Te gustaba más antes No porque había más tiempo pues Más tiempo Más así como No andabas tan apurado pues Te pregunta Tu marido te ayuda Ojo Tu marido te ayuda Con Ania Por ejemplo A cambiarle el pañal Claro Corrección Corrección El marido El papá de tus hijos No te ayuda El papá de tus hijos Cumple con su responsabilidad Creo que Tenemos que cambiar Esa Esas palabras Ese modo de referirnos A los papás Oye ¿Me ayudas? ¿Me ayudas a cambiar el pañal? No No es Él no me está ayudando Él está cumpliendo Con su responsabilidad Ok De ser papá Ok Pero vamos a ponerle Entonces Vamos a ponerle Entonces Ustedes no ayudan A cocinarnos A nosotros ¿Es una responsabilidad Cocinar a ustedes O cómo se le puede llamar a él? No, no, no Es que eso ya es diferente Estamos hablando De ser papá y mamá Pero Ajá Pero ahí está No es mi responsabilidad Cocinarte No, yo Yo estoy preguntando No te estoy diciendo Yo pienso que no es Es mi responsabilidad cocinar Porque tú te puedes cocinar solo Pero Ajá Pero otras O sea Otras personas Pueden venir y decir Pero también No se pueden seguir a cambiar Aunque sea el papá Porque es de la mamá Pero esas personas Están mal No, no Sí, sí Pues tío Pongamos también Si el Si el El hombre O Pongamos O el hombre Trabaja y todo Y la mujer está en su casa Pues la que está Esa madre de casa Aunque venga cansado Y todo el hombre Exactamente Sigue teniendo la misma responsabilidad Porque la mamá Sigue haciendo cosas en casa Sigue teniendo la responsabilidad No tiene nada que ver El que vengas bien cansado O la mamá La mamá Imagínate la mamá Que también trabaja Que fue a la oficina Y viene bien cansada Y harta Y llega y dice Quiero descansar Pero no Tiene la responsabilidad De hacer tareas Con sus hijos De alistarlos Para el día siguiente Sus uniformes Su cena Bañarlos Pero yo siento Como que entonces Debe de haber Yo creo que Bueno De los papás Pero si ya cambiamos De otro tema Pues de los esposos También debe de haber También así ¿No? ¿Un qué? Así pues de que Es responsabilidad Cocinar O es ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Mi vida Pero no estamos hablando De las parejas Estamos hablando De los papás Y las mamás Sí, sí Pero tú diciendo Y te dije Pero entonces También ese es otro tema Te dije Sí, ese es otro tema Eso también es otra cosa Que no me gusta Él se mete en otros temas Enfócate en lo que Estamos hablando No, podemos hablar De todos los temas No, no estamos hablando ¿Ok? Vamos a buscar La última pregunta Ples Porque me estoy muriendo De hambre Tengo mucha, mucha hambre Ah, esta es la última Hace rato la leí A ver Dice Respecto a la lactancia Dar chichi pues Dar pecho Sí, sí Dice Yoshi Tú dejas que tu pareja Utilice tus Tus senos No sé qué hacer En ese aspecto Porque mi esposo Quiere ¿Sí sabes? Tocarme Pero yo estoy dando pecho ¿Qué piensan tú y Oscar De eso? Pues tú has dicho Que eso está mal Es que nosotros No podemos opinar Porque como nosotros Digo Tú no viste Ok, ajá Nosotros vivimos una experiencia Este Un poquito de eso Cuando recién Cuando tuvimos a Lía Pues La tuvimos Y le di pecho Que será como Dos semanas No sé, no sé Pero la niña Sí se ponía mucho En el pecho ¿No? Entonces Mientras estuvimos En ese proceso En ese tiempo La verdad es que A mí no me gustaba Que él me tocara Ni que me Ni que se me acercara Ni que se atreviera Siquiera a quererme Nada Me parecía Muy Muy asqueroso Que él estuviera Como que mirara O sea, como que En ese momento Mis pechos Eran de mi hija Mis pechos Eran su alimento Entonces para mí Era como No, no hagas eso Ni siquiera me mires Con morbo Porque no está bien O sea, esto es lo que Está alimentando tu hija Y tú estás pensando En sabroseármelos Ahí No No O sea, se me cruzaban Los cables bien feo Y me acuerdo que le dije No me gusta que me los agarres Y de hecho Yo no soportaba No soportaba Que me los tocara Que me den Nada Nada Sentía bien horrible Bien horrible No sé cómo explicarles Ese sentimiento Pero realmente Si era como Si me vuelves a tocar Vamos a tener un gran problema Tú y yo No quería O sea, esta parte Estaba bloqueada para él Mientras yo Y yo sentí real Que nunca se me iba a quitar No sé Sentía un disgusto Se dice O sea, sentía muy feo Que él estuviera así No Lo rechazaba totalmente Después se me quitó Ya cuando dejé de dar pecho Y que ya pasó un tiempecito Ya volví a la normalidad Ya no sentía eso Ya no tenía ese sentimiento De rechazo Pues con él Y ahora con Ania Pues con Ania Casi no le di pecho O sea, fueron unos días Nada más Este Ya no sentí lo mismo No 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 Tampoco Tampoco no pasa nada Pero sí siento Ajá Pero sí siento Que mientras estás dando pecho Pues yo quiero O sea Es que es muy A mí se me complica Es muy como Está muy raro Porque yo te puedo decir Ahorita Ahorita que estoy Así bien Te puedo decir Que está mal Porque sí siento Es el elemento De tu bebé Y todo Y pues no Como que no No, verdad No está bien Pero cuando estás En el acto No piensas lo mismo Como piensas ahorita Piensas Piensas otras cosas Y te vale lo que piensas ahorita Entonces Pero no podemos hablar 100% de ese tema Porque pues no O sea No lo vivimos bien El proceso Para decirte Ah, está bien Está mal Yo creo que le queda más Una persona que sí Pues sí Lo vivió Y sí sabe Cómo hablar de ese tema Sí, recuerdo que una muchacha Una vez sí me contó a mí Estábamos platicando Y me dice Porque no sé cómo Pero salió este tema Y yo le dije No, es que a mí no me gustaba Que mi esposo me tocara Ni nada Lo mismo que les acabo de contar Y me dice ella Tenía un bebé Que lo estaba amamantando Y me dice No hombre Si hay veces Mira que tengo Uno prendido de un lado Y tengo al otro Prendido del otro No sé Como que esa imagen A mí no me No me hace un buen clic O sea Una cosa es sexual Y la otra es maternal Y como que esas dos No van juntas ¿Sabes? Y a veces dice O sea Ella me decía que sí Que ella sí dejaba Que su marido Pues Ustedes saben Y que no sentía Ningún tipo de rechazo Es que eso es como Ya más personal Pues Sí, claro Siento como que No estás haciendo Nada malo Porque pues Cada persona Hace con su cuerpo Lo que sea Entonces No es como que Ay, estoy haciendo Algo malo Porque si ella No lo mira mal Pues no está mal Claro, ajá Recuerden que la sexualidad La lleva Cada quien como más Le parezca Y nadie Nos debemos de meter En eso O sea El hecho de que a mí No me haya gustado No quiere decir que Porque tú lo estás haciendo Está mal No Simplemente siento que Yo en lo personal No No congeniaba bien O sea Esa cosa Entonces Y les digo Después se me pasó Pero Si Si tuve Como una cosa Así mental De que Ay, no No, por favor No Cada quien Piensa como Como gusta Ok, pleguenas Esas fueron todas Sus preguntas Espero Que las hayamos Respondido Espero que no hayamos Cantinfleado mucho No No Nada Si tienen más preguntas Déjenlas aquí abajito En comentarios No se les olvide De seguirme En todas mis redes sociales Van a estar apareciendo En pantalla Y también en cajita De información Nosotros desde acá Les mandamos Un beso Y nos estamos viendo En un próximo video Bye